Salve el sol a la montaña y la noche al fin se va Ha llegado la mañana y yo me siento volar Una paloma blanca, como ella quiero volar Una paloma blanca, perderme en la inmensidad Vivir así, siempre en libertad Vivir así, siempre en libertad Puedo amar como cualquiera, entregar mi corazón Pero nunca si es a cambio, de encerrarme en un rincón Una paloma blanca, como ella quiero volar Una paloma blanca, perderme en la inmensidad Vivir así, siempre en libertad Vivir así, siempre en libertad Una paloma blanca, como ella quiero volar Una paloma blanca, perderme en la inmensidad, vivir así, siempre en libertad, vivir así, siempre en libertad.